Vamos a repetir, la verdad que Sánchez se le complica las cosas. Atención a esta noticia, dice, otra bomba de relojería. Así encarece la deuda pública española con la subida del tipo de Banco Central de España. Dice, España afronta el futuro sin capacidad de maniobra contra Cíclica en su política fiscal por el lado del gasto ante una caída de la actividad económica que lo requisiere. Ello se debe a que si en el inicio de la anterior crisis, en el 2007, la deuda sobre PIB se encontraba en el 35%, ahora se halla por encima del 110%, pese a la rebaja conseguida por el incremento del PIB nominal. A esta situación no se ha llegado por casualidad, sino porque durante el mandato de Sánchez se ha incrementado el gasto como nunca antes se había hecho. Es cierto que hay un gasto ligado a las medidas adoptadas durante la pandemia, pero ese gasto siempre es debido o es transitorio y, lógicamente, ya no se está haciendo o no se tenía que hacer. De este modo, el incremento de la deuda en el mandato de Sánchez está siendo exponencial. Alrededor de 400.000 millones más de deuda desde que gobierna y más de 200.000 millones al día de incremento de deuda. Eso hace que España tenga en su conjunto en la deuda de casi 1,6 millones de euros a julio de 2023. Pues bien, de esta parte de la deuda del Estado en circulación, que no incluye a las comunidades autónomas ni a él, se eleva a 1,3 billones de euros. Pues, amigos, la verdad que esto va a ser muy sencillo. En el momento que Europa haga los deberes y diga, se acabó el gasto, se acabó. Se acabó. O sea, se acabó. ¿Qué quiere decir se acabó? Pues si se le han subido las pensiones un 8%, pues se acabó. Porque seguramente la seguridad social está en quiebra y se está financiando con impuestos. Que todas las paguitas y todo esto se acabó. Porque si además todo eso va unido a una crisis, los ingresos van a bajar de forma exponencial y lógicamente España va a entrar en una crisis peor que las del 2007. Por lo tanto, y encima con una estabilidad política brutal en todos los sentidos. La economía de un país no difiere de regir la economía de tu casa. Si gastas más de lo que generas, pues sabes lo que te va a pasar. Tiene un gasto excesivo España, enteramente excesivo y superfluo. Pero es que ese gasto superfluo, en lo que Vox llama los chiringuitos, no muy desatinadamente, y este tipo de cosas, es necesario ese gasto para mantener esas bolsas de voto cautivo. Si no, se te caen los palos del sombrajo y todo en la historia. Luego, no olvidemos que la Unión Europea ha lanzado varias directivas, que son consejos, que no valen para nada, acerca de nuestro sistema autonómico, que vale huevo y medio. Era similar, no sé si un año o un año y medio del mantenimiento de nuestro sistema de comunidades autónomas, era como lo que iba a sufrir Inglaterra con el Brexit. Aquí, cada año y medio, pagamos un Brexit. Si da igual. Al final parece que ese dinero público, ya lo dijo una ministra socialista en su momento, que lo público no era de nadie. Con esos conceptos es con los que juegan. El gasto les da igual, no lo van a pagar ellos, lo vamos a pagar absolutamente nosotros. Y luego no hay dinero para las cosas verdaderamente interesantes. España no es Uganda. España, no me voy a retrotraer a que éramos entre la séptima y la novena potencia industrial del mundo. Ya hace mucho tiempo que no lo es, porque interesadamente se ha buscado que no lo seamos. Pero podríamos ser una potencia media, podríamos ser un país enteramente presentable y no la escoria que somos a día de hoy. Pero claro, lo que no se puede ser es un país presentable, una potencia industrial, un país en donde el paro sea casi inexistente y los españoles vivan bien, si tenemos que gastar en las comunidades autónomas y en todos esos chiringuitos y mantener esas bolsas de voto cautivo.